Recibiendo en producción la información, bueno ha llegado Marco Bográn, Marco Bográn, el exdirector de inversiones estratégicas Inves H, ha llegado a la fiscalía, al ministerio público a declarar, ya estaremos proyectando en un instante las imágenes de la llegada del exdirector del Inves H, quien ha sido, bueno, separado las semanas anteriores. Unos dicen que renunció, pero la renuncia fue exigida por diferentes sectores sociales, además la presión social que llegó hacia el gobierno para que lo destituyeran. Bueno, este día ya don Marco pretende obtener declaraciones de Marco Bográn, quien en este momento ha llegado a las instalaciones del ministerio público a brindar declaraciones para responder sobre las supuestas irregularidades en la compra de hospitales públicos móviles en Honduras. La cantidad de información que se ha ventilado, que se ha vertido en los diferentes medios de comunicación a través de las últimas semanas, pues, todo indica que hay una sobrevaloración en la compra. Bueno, se ve un poco convaleciente ahí, Marco Bográn, se hablaba de que había pospuesto esta cita de declaración para, porque venía padeciendo de COVID. Dio positivo por la COVID-19 y se ha hecho presente don Marco Bográn con su respectiva mascarilla N95. Y a propósito, la denuncia del CNA es que esas mascarillas que portamos los hondureños no son para ser utilizadas en el sistema sanitario o para ser utilizadas y enfrentar con ellas una pandemia, sino para hacer trabajos de cualquier tipo, menos para uso médico. Ahí estamos viendo cómo llega Marco Bográn siendo, pues, ayudado por sus familiares más cercanos. Esperemos en las próximas horas qué es lo que sucede con Marco Bográn, quien a esta hora ya se encuentra en las instalaciones del Ministerio Público brindando declaraciones, escuche usted, de acuerdo a los señalamientos, a la cantidad de información decomisada por el Ministerio Público, tanto en las instalaciones de Inves H como en su propia residencia, Marco Bográn tuvo que entregar documentación que tenía en su casa al Ministerio Público y también documentación que fue decomisada por las autoridades en COPECO y también declaraciones recabadas en las oficinas de la Secretaría de Salud. Precisamente, doña Alba Consuelo Flores, quien funge como Ministra de Salud, también brindó declaraciones respecto a este tema de señalamientos que ha tenido para Marco Bográn. Bueno, vemos ahí la llegada del abogado defensor Marco Tulio, quien es el defensor de Marco Bográn en este caso, que pues se le señala de haber sido el responsable directo, o por lo menos el actor de depositar...